Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends En el que tenemos skins para los campeones un poco, pues más olvidados Como por fin, nueva skin para Ivern Y es que vamos a ver las nuevas skins astronautas que van a llegar al servidor del PB Intuimos que podrían llegar esta noche De todas formas, como estaré haciendo streaming y demás, pues iremos viendo ¿Que no sabes donde hago streaming? Pues la plataforma, ¿verdad? Ya tú sabes Pues bien, aquí las tenemos y aquí tenemos la de Ivern Es cierto que no es la mejor de toda la gama Pero personalmente me alegro mucho de que Ivern haya recibido una nueva skin Y aún así, siento que es algo diferente con respecto a las anteriores Es decir, que por mí, buen trabajo Riot, por lo menos en este aspecto Para un campeón, pues oye, que realmente cada vez que le sacan una skin es para festejarlo Pero no solamente tiene skin Ivern y Fizz, en esta ocasión que son las que hemos visto Sino que, por ejemplo, aquí tenemos esta skin de nuestro amiguito, el Kennen Pikachu Turbo Volador La verdad es que le pega muy bien la temática Creo que está muy bien recreada Y está bastante graciosa Mantiene lo que viene siendo, pues los efectos visuales De esta temática de skin Es decir, que tampoco es algo espectacular, ¿no? Pero como digo, es una temática que, bueno, todos los años acaba llegando Es graciosa para algunos campeones y demás y está bastante guapa Esta tengo que decir que es, me ha gustado La de Xerath me ha gustado También pienso que es un campeón que le queda perfecta esta temática Y fijaos los efectos de habilidades que tiene, que están bastante guapardos, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues Xerath es un campeón que lo puedes adaptar Y este tipo de temáticas, pues en sí, le quedan bastante guapas No es bolsa base, pues también está chulo Ahí lo vemos con el tema de los asteroides y demás Y está bastante guaparda Y también vamos a tener The Sinjet Sé que va a haber mucha gente Contenta también para un campeón, pues que está un poco olvidado En cuanto a las temáticas de skin Y bueno, la verdad es que está bien Está guapa la skin Los efectos visuales, pues también están bastante guapos Y yo creo que puede ser en sí una skin guapa Fijaos, de hecho, sobre todo la forma de caminar Que está bastante guaparda Y es bastante novedosa Así que sin más, chicos, espero que os haya gustado Comentadme cuál es la skin que más os ha gustado De estas nuevas de la temática de astronautas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!